Estamos en todas las plataformas Chunei, también estamos en el telón Y en www.radio45.cl Y también, por supuesto En la plataforma de Periscope Llegó nuestro invitado Sí, dos invitados tenemos el día de hoy Son del mismo emprendimiento Estamos con el emprendimiento Dagus Bueno, Dagus Según lo que yo estoy leyendo, lo que me plantearon Igual, Dagus es un restaurante De comida chilena Sándwiches con sabor único Y lo mejor de la cocina francesa En su mesa Esto queda en camino Teniente Vidal Kilómetro 3 Entre Transporte AGM Y El Conejo Estamos con la señora Daniela, ¿cómo está usted? Muy bien, Cevita, ¿y tú cómo estás? Bien también Qué bueno, oye, debo felicitarte Por este nuevo programa La primera puesta Sí, súper bien Y por el emprendimiento igual de la niña Daniela Que estaba antes de nosotras Que es súper importante Y novedoso Cancoyique Porque no existía lo que te estaba diciendo adelante Así que bien Dos Danielas el día de hoy Hoy día es el día de las Danielas, parece ¿Cómo se llama? ¿Están de santo? Sí, parece que está pasito Es que fue el día de la mujer también Claro, no, si también la saludamos al principio Gustavo Gustavo, don Gustavo Cuéntenos sobre el restaurante igual ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo está primero? Mira, nosotros el proyecto que lo hicimos Fue durante un año Lo pensamos, lo estudiamos bien Recorrimos Vimos lo que faltaba en Coyhaique Empezamos a viajar No en muchos lados Pero viajamos Empezamos a ver algunos sándwiches novedosos Y quisimos algo diferente en Coyhaique Claro Que no sea siempre lo mismo Quería marcar la diferencia Exacto Pero gourmet Sabor es diferente Y que la gente se atreviera A probar algo choro Sí, pues algo totalmente distinto Y en realidad nosotros siempre Bueno, nos gusta harta la comida Hemos tenido algunos momentos Intancias donde hemos viajado Y ahí mismo se genera El tema de ir a distintos restaurantes Sangucherías Y en el fondo rescatar de todo Y sacar para nosotros Sabores distintos Que se puedan fusionar Y también hacer a que la gente acá en la Patagonia Se pueda interesar por probar Salir de lo tradicional en el fondo Y puedan probar sabores distintos Y es lo que nosotros estamos ofreciendo En este minuto Claro Marcar la diferencia Marcar la diferencia Y con otros nombres más divertidos Sí, tenemos un sándwich Bueno, tenemos en este minuto Son diez sándwiches diferentes Tenemos, bueno, todos son a base El más vendido El más vendido Se llama el caballito a batalla Bueno, todos llevan carne bechada Que es deshilachada Tenemos otros de pollo grillado De salmón De lengua De cerdo Un cerdo que va con un Con un Adobado Con una salsa Que nosotros creamos Con chancaca Con soya Jengibre Súper rico Y es como picantito Pero a la vez agridulce Y eso va También acompañado De un koslo Que es una ensalada De repollo Con zanahoria Miel Miel Yogurt natural Y un poco mayo Entonces Ahí tú te das cuenta De que en realidad Los sabores Que vas a degustar Es algo que te va a llevar Mucho la atención Y también invitar A, no sé Con los amigos Pasar un grato agradable Claro El entorno Que tenemos nosotros En el restaurante Es muy bonito Estamos rodeados De muchos árboles Muchas plantitas Tenemos terrazas Entonces Y bueno Se hace frío Estamos adentro Con la combustión lenta Y es bien rústico Para pasar un Un rato agradable Sobre todo Para las familias Grandes Entonces Están construidos Niños Y tienen el momento Para disfrutar Los niños Tienen una cama elástica Así que es bien divertido Los papás están tranquilos En ese sector Porque no hay nada Que no tienen acceso A la calle Ni una cosa Claro Entonces Están totalmente Invitados Ahí la gente Para que vayas Sí Bienvenidos todos Todos bienvenidos Bueno Es importante también Que hasta el minuto Nosotros estamos funcionando De lunes a viernes Ya A partir de las 8 de la tarde Y el fin de semana A partir de la 1 Durante todo el día Hasta 12 de la noche Dependiendo también El público El público que vaya Sí Pero el fin de semana Lo bueno que nosotros Estamos ofreciendo No es netamente El tema del sándwich Sino que Platos Platos Fusión francesa Chilena Que no hay O sea Nosotros igual Hemos recorrido Varios restaurantes Y La diferencia En torno al resto De la comida patagona Que me encanta Que es rica Esto también Tiene sabores Sabores distintos Nuevos Y en el fondo Rico O sea Por lo menos La gente se va contenta Todos estos platos También nosotros Llevamos lo que es La sopaipilla Recién hecha Con el pebre Y en el fondo Es eso Que la gente Vaya a probar Sabores distintos Algunos platos Algunos platos franceses Tenemos Sí Por el Belfort Guiñón Que es un plato Como un guiso De carne Que es muy típico Francés Muy típico Que se puede servir Con papas cocidas Con arroz Con papas fritas El otro plato Comida francesa De la región La idea De no solamente Que la gente toque En la noche Como en los bares Claro Sino que también La familia Tenga acceso En un día domingo De ir a almorzar Con música en vivo Música ochentera Música Entretenida Música Que en el fondo Te llame la atención Estar comiendo Y pasándolo bien Al mismo tiempo Para que lo disfruten Los adultos También como los niños Los hijos Así que bien Estamos también Vamos a traer A una artista Que hace ilustraciones Que es bien conocida Bueno En el norte Digamos La vamos a traer para acá Nos va a estar haciendo Algunos arreglos Dentro del local Y ella también Va a traer sus cuadros Seguramente vamos a hacer Algún tipo de exposición Una feria Entretenida Para que la gente Para que la gente vaya Pero eso obviamente Nosotros previamente Lo vamos a difundir Claro Ya Hoy día nosotros Tenemos una fiesta 80-90 Esa fiesta Va a estar muy buena Sí Hemos vendido Ya bastantes entradas Seguimos Bueno En la puerta La gente que quiera ir No hay problema Pueden acceder Sale 10 mil pesos La entrada Es con derecho A un pico sour Que está re bueno Lo hacemos nosotros Y exquisito Fresquito Y va a estar Súper entretenido Porque vamos a tener Ahí algún concurso Bueno Obviamente Que se van a ganar Que vayan al restaurante Para dos personas Una cena O sándwich Lo que quieran Y lo anima Pablo Guglielmi Que él tiene su productora Pablo Guglielmi Producciones.cl Pasó el dato Y nada Están todos invitados La música es netamente 80 y 90 Nada más Y que obviamente Regresen los lentos Que en el fondo Eso es lo que Lo que la gente Además grande Queremos disfrutar Ahí están Por ahí No hay reggaeton Pero reggaeton Así que invito Nachito ¿Me debes un lento? Sí pues Obviamente ahí Todos tenemos que acceder A bailar un lento Ok Así que chiquillos Los invito a todos Va a estar muy entretenido Va a estar bueno Y nada A pasarlo bien Y a disfrutar También del que no hay En Coyey Que lamentablemente Pero nosotros queremos Ofrecer por lo menos Una vez al mes Una fiesta Para la gente Más adulta Adulto Joven Así que eso chicos Bueno Otra cosa Que es novedosa El nombre Dagus ¿De qué viene? ¿De qué viene? Bueno A todo esto Nosotros también Hicimos una muy buena fusión Con nuestros nombres Los papás se pusieron de acuerdo Para ponernos Daniela y Gustavo Dagus Dagus de Daniela O sea Da de Daniela Y Gus de Gustavo Dagus Ahora ¿Por qué Dagus? Porque da gusto Comer en la Patagonia Ese es nuestro Nuestro Slogan Slogan Sí Y bueno Antes de empezar Con este emprendimiento Nosotros Obviamente Lo pensamos harto Analizar Claro Analizamos Cómo le podríamos llamar Un nombre que sea llamativo Buscamos en internet Sé que estaba Esta mezcla De De los nombres De las iniciales Dagus Registrado y no Entonces nos dio Como el plus ¿Y por qué Dagus? Porque da gusto Comer en la Patagonia Calzó perfecto Calzó perfecto Así que no Da gusto Comer en la Patagonia Sí Bien Y eso En el fondo Dejarlo a todos invitados Estamos en Facebook Facebook Dagus Restovar Podemos mostrar algo De la invitación Ahí en Facebook ¿Qué está? Algo de la invitación En pantalla Ahí Para Finalizar Claro Ahí ahí Bueno Ustedes Si se pueden Meter a la página Van a ver Los platos Las fotos Las fotos De los platos De los sándwiches Creo que Sí creo que Tenemos todas las fotos Ahí Están todas Pero son exquisitos Los sándwiches Son de un pan Chabata Chabata Que es un pan Que pega Muy bien Con los ingredientes Es crocante El pan Es muy rico Todos los sándwiches Van con mayonesa De leche Al ajo Todo No hay ninguno Y todo hecho en la casa Todo hecho en la casa Todo No hay nada que Nada comprado O sea nada que Bueno Excepto el pan Claro Sí tenemos ahí Nuestra gente Que nos Que nos hace nuestro pan Que nos hace el pan El pan es de 15 por 8 O sea igual Es un pan Es grande Claro Es grande Uno queda bastante bien Y vienen acompañados Unas papas fritas Que hacemos nosotros Caseras a la Provenzal Ya es unas papas fritas Que vienen Súper rústicas Y son exquisitas Para Como nosotros decimos Es de papa papa Es de papa papa Frita frita Digamos A mí estamos mostrando En pantalla Mira Es el sándwich que hicimos Hoy día Ese salió hoy día Sí La foto la tomamos De Nante Esa es la La chancha Esa es la chancha Ese es un cerdo Rebozado con nuestra Con nuestra Adobe O sea nuestro Coslo De repollo Zanahoria Claro Es una mezcla perfecta Agriulce Súper rico Claro Porque aparte que el cerdo Como te decía Viene Nosotros lo dejamos macerando Exactamente Con chancaca Soya Jengibre Claro Y Ahí estamos mostrando Sí Ahí tenemos Algunos videos Donde También Por ejemplo Los sándwiches Que llevan queso Nosotros Los gratinamos Gratinamos Con un soplete Ah mira Ahí está Ahí está el soplete Entonces Eso también le da El sabor distinto Al pancito Con el Con el queso Rico Cuando No sé Yo me acuerdo Cuando era chica Ponía el queso Ahí en el En la tostadora Con un tenedor Ahí para que Se empiece a quemar ¿Cachai? Entonces No pero rico Ese es horrible pollo Ese es terrible pollo Ese lleva Terrible pollo Está muy bueno Ese lleva Pesto Ese lleva pesto Lleva pesto Que también lo hacemos Nosotros ahí Flejitos Claro Así que se va Yo te veo Así como con ganas de hambre Les voy a traer Chiquillos Les voy a traer Un sándwich Para que los prueben Y puedan desgustar De los De los sabores nuevos Y ese es nuestro logo Oye Tenemos muchas ganas De a ver si Podemos tener Estamos pensando En la idea De que De llevar los sándwich A Coyhaique mismo O Llevarlo Hacerlo Como menú Claro De lunes A viernes A mucha gente Que no sale De sus trabajos Entonces Llevarlo a domicilio Estamos pensándolo bien Porque es un Sándwich gourmet Que te deja muy bien Claro Más que nada También por el acceso Yo creo que Que hay gente Que Que No sé Por un tema De movilización Le cuesta un poco Llegar hasta allá Pero Nosotros Llevarle el sándwich A la oficina A la pega A la casa Al colegio No sé Y así que bueno Nosotros como les digo A través de la página Vamos a estar informando Las nuevas novedades Que tenemos ahí En el En el restaurante Nacho ¿Podemos mostrar la foto De la invitación De la 80 Ahí está A ver Yo voy a leer También acá Ahí estaba Sí Sobre esta fiesta Que se realiza hoy día De la 80 y 90 Va a estar con DJ ¿Va a estar con DJ también? DJ en vivo No sé Va a estar Pero Fabulosa la fiesta Va a haber DJ en vivo Animación Una de las mejores Y Pablito seco No seco Pablo Claro El DJ en vivo Va a estar el Pablo Vamos a tener Un data Obviamente Con los videos Como les digo También es importante decir De que vamos a tener Taxis Que van a estar Trabajando netamente Para la fiesta Van a cobrar 3000 pesos Pero lo que podrían hacer Ahí es Colocarse de acuerdo Entre 4 personas Que paguen 3000 pesos Pero van a estar Constantemente Cada 10 15 minutos Llegando los taxis Para allá Tanto como Claro Tanto como de regreso Que es importante Que la gente Si lo quiere ir a pasar bien Y quiere beber algo Que ojalá Obviamente no maneje Y que tome un taxi Y sean responsables En el fondo es eso Claro Vamos a tener cositas Para picar No vamos a vender Sandwiches esta noche Como es una fiesta Ocho entera Si vamos a tener Ahí Obviamente Todo lo que es bar Y alguna Que otra cosa Rica Unos choripanes Vamos a tener Con pebre Vamos a tener Papas fritas Con salsa Soba y pilla Entonces Es como bien accesible Para todos Cualquier consulta Es el fondo Que estoy viendo Ahí en pantalla El teléfono Que está ahí Dentro de la invitación Si Más 569 58 56 87 Pero para preguntar Directamente Directamente con ese número de teléfono Y también por las entradas Chiquillos Porque también son limitadas O sea No nos vamos a estar abriendo Para que se llene Claro La idea es que Que la gente que vaya Que asista Lo pase bien Que tenga su espacio Que esté cómodo Que esté cómodo Ya Así que ya Sea lluvia o no lluvia Tienen que ir igual Chiquillos Porque lo van a pasar Súper Súper bien Amor Y comenta también Que estamos arrendando El quinchu El quinchu Bueno El restaurante También nosotros Lo arrendamos Para eventos Mañana tenemos uno Así que Lamentablemente No va Mañana no vamos a abrir Para que vayan a almorzar Pero Si la gente que necesite Hacer algún tipo De celebración Ya sea cumpleaños Bautizos Matrimonio Lo que sea Se pueden contactar Con nosotros Y nosotros ahí Agendamos un día Para que puedan Arrendar ¿Ya? Así que Nosotros estamos abiertos A la comunidad Tanto para Que desgusten la comida Para que prueban Ricos platos Y sándwiches Y también para que puedan Pasarlo bien Y aparte que puedan Arrendar Bueno entonces La invitación También para que le den Me gusta a su página De Facebook A Dagus Dagus Claro Creo que está No pero Dagus No está por Dagus Sí Ahí para que lo busquen Por Facebook Bueno Agradecerle el tiempo Ya hemos estado Conversando Hace tiempo Hablamos Lo que teníamos que hablar Sí Seba Muchas gracias a ti Un gusto Estar nuevamente contigo Te conocí en otro contexto Hace años atrás Y no Agradecerle a ustedes dos Bueno Náxenlo lo conocía Y muchas gracias Por la invitación Y la idea es que También tu programa Siga atrayendo Más Más emprendedores Que en el fondo Eso es lo que queremos Acá en la Patagonia Porque hay gente nueva Que vayamos innovando Cada vez más Con nuestros emprendimientos Nuestras nuevas empresas Claro Bueno Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias Ahí quedan invitados A esta fiesta 80 y 90 Nacho Vamos a la música Y a la vuelta Venimos a despedir Con novedades también Chao Chao Que estén bien Vamos